Palabra Pastoral de Entresemana Palabra Pastoral de Entresemana, miércoles 1 de mayo de 2024 Dirigente de Distrito, Martín de César Queridos hermanos y hermanas, deseamos para todos una afectuosa bienvenida a la Palabra Pastoral del día de hoy. El texto que tomaremos como base se encuentra en Mateo, en el capítulo 13, el versículo 52. Él les dijo, por eso todo escriba, docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. En el relato del Evangelio de Mateo, Jesucristo habla a sus discípulos en parábolas, tomando para ello imágenes de la vida cotidiana, simples y sencillas, para graficar cómo es el reino de Dios. En el contexto de la época, quienes conocían la voluntad de Dios, eran aquellos que tenían la posibilidad de leer las escrituras, los escribas. Ellos eran quienes también enseñaban al pueblo sobre la voluntad de Dios, sobre los mandamientos, sobre las normas y las costumbres. Muchas veces se les criticaba a estos escribas que eran demasiado severos con los demás y un poco indulgentes consigo mismos. Se aferraban de manera estricta a las costumbres, a las normas, a las tradiciones, como por ejemplo las de la circuncisión, los rituales de la purificación, aquello que así iba a la reglamentación sobre la alimentación de los animales puros o impuros que eran aptos para comer. Pero muchas veces dejaban de lado aquello que es la esencia de los mandamientos y de la voluntad de Dios. Y esto es que cumplimos la ley y los mandamientos porque amamos a Dios y amamos al prójimo. Todo aquel que es docto en el reino de los cielos acepta la ley de Jesucristo y su interpretación de la ley. Por eso hoy tenemos este mensaje para la palabra pastoral. Aceptamos la ley de Jesucristo y actuamos en consecuencia. Deseamos conocer a Dios, deseamos conocer su voluntad y sus mandamientos, deseamos conocer su reino. Y Jesucristo enseñaba sobre la ley del mismo modo que los escribas. Pero Él cumplía la ley de manera perfecta. Hizo la voluntad de Dios en todas las cosas. Con un propósito muy claro, muy firme. La esencia de la ley es el amor a Dios y el amor al prójimo. El apóstol Pablo en su carta a los romanos expresa que el cumplimiento de la ley es el amor. Por eso podemos ver en Jesucristo como nuestro ejemplo sobre la forma de cumplir la ley. Él nos dio una nueva ley, que en el centro de la misma tiene el amor a Dios y el amor al prójimo. En esencia esta ley era la misma que enseñaban los escribas. Creer en Dios, aceptarlo como nuestro Señor, amar a Dios y amar al prójimo y poner por obra los mandamientos. Pero lo nuevo que Jesucristo trajo en esta ley es que Dios obraba de manera plena en Él. Dios se manifiesta en Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, Jesucristo nos enseña sobre la ley y sobre el reino de Dios. Sobre la esencia de la ley y cuál es el motivo del cumplimiento de la misma. Él nos enseña que ese reino de los cielos es alcanzable. Que podemos entrar en la vida eterna si creemos, si amamos, si recibimos la palabra y los sacramentos, si nos esforzamos por ser semejantes a Él. Nicodemo, un maestro de Israel, se acercó a Jesucristo y le preguntó qué era lo que tenía que hacer para entrar en el reino de los cielos. Y Jesucristo le contestó esas palabras que tanto conocemos. De cierto te digo que si no nacieres de nuevo no podrás entrar. Y esto fue algo difícil de comprender para Nicodemo. Pensaba que tenía que volver al vientre de su madre. Pero sin embargo Jesucristo aclaró que tenía que nacer de nuevo de agua y de espíritu. Tenía que ser bautizado y recibir el Espíritu Santo. Algo que implicaba dejar lo viejo y tomar lo nuevo. Cuando Jesucristo también expresó a quienes le rodeaban que para tener vida eterna tenían que comer su carne y beber su sangre, muchos se escandalizaron por esto. Y no lo comprendieron naturalmente. Porque ni siquiera comían carne. ¿De qué manera podían comer ellos la carne de Jesucristo? Pero Jesucristo con esto refería a que tenían que participar de la comunión del pan y del vino que sería instituido. Que tenían que tener comunión con Él. Por último, cuando Pedro quería convencer al Señor de que evitara el sufrimiento y que evitara la muerte de acuerdo a su visión, a su manera de pensar, Jesucristo le dijo «Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme». Para llegar a ese reino de los cielos hemos de negarnos a nosotros mismos. Esto puede representar para nosotros dejar cosas viejas, tomarlo del Señor y crecer en esa imagen perfecta que para nosotros es Jesucristo sobre el cumplimiento de la ley y los mandamientos. Hoy también somos enseñados sobre los mandamientos, sobre la voluntad de Dios, sobre el reino de los cielos. Y para que eso sea así, Jesucristo encomendó a sus discípulos, a los apóstoles, que enseñen todas las cosas que Él les había mandado. Por eso, queridos hermanos, hoy tenemos la posibilidad de que nuestros apóstoles nos revelen la voluntad de Dios bajo el impulso del Espíritu Santo y nos ayuden a creer en Dios, a orientar nuestra vida en el Evangelio, a aceptar la ley de Jesucristo, a poner por obra el amor a Dios y el amor al prójimo, a celebrar juntos los sacramentos para la vida eterna, a esforzarnos a ser semejantes a Él. Jesucristo también dio a sus discípulos la potestad de atar y de desatar. Todo aquello que atar es en los cielos será atado en la tierra y lo que desatar es en la tierra será desatado en los cielos. Esto significa que los apóstoles representan la conducción espiritual de la Iglesia, que adoptan las disposiciones para la vida de la comunidad que, guiados por el Espíritu Santo, interpretan la voluntad de Dios y muestran a los creyentes cómo vivir la fe en la vida cotidiana. Por eso, queridos hermanos, queremos conocer ese reino de Dios. Queremos aceptar la ley de Jesucristo y actuar en consecuencia. Tomar a Jesucristo como nuestro ejemplo para el cumplimiento de la ley. De manera perfecta, fundamentados en el amor a Dios y en el amor al prójimo, lo cual es el centro de la ley. Sabiendo que podemos alcanzar la vida eterna, ese reino de Dios, si creemos en Él, si lo amamos, si recibimos la palabra y los sacramentos, si nos esforzamos por ser semejantes a Él. Queridos hermanos, hasta aquí la palabra pastoral para el día de hoy. Les deseamos a todos un bendecido descanso. Nos encontramos en cada oración, en la certeza de que orar funciona. Hasta un próximo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!